Me llamo Jonathan Grillo y tengo 15 años. ¡Era mía! Vivo con mi familia. ¿Quién dijo? Yo me comí una y tú ya te comiste como tres. Es obvio que era mía. Yo me comí una sola y vos ya te comiste tres. Es obvio que era mía. ¡Mamá! ¡Mamá! No quiero compartir, la quiero toda. No quiero compartir. ¡Cállense los dos! ¡Esa milanesa es mía! En mi casa siempre hay barullo. Ahora me quedé sin milanesa por tu culpa. Esta es mi hermana Micaela, es un año más chica que yo. Y yo no tengo milanesa por tu culpa. Siempre nos peleamos por todo. Por ejemplo, cuando éramos chicos y ella quebraba algo, siempre me echaba la culpa de todo. Entonces yo la golpeaba y me retaban a mí. Fuimos creciendo y ella se volvió más fuerte que yo. Más rápida que yo. Gané. Yo elijo el postre. Mejor que yo en el colegio también. No sé cuándo fue la última vez que le gané en algo. Sinceramente, no me importa que me ganen todo. Así somos. ¡Ufa! Pero las cosas cambiaron hace un mes. Me gustan las chicas. ¿Qué, qué? Mi padre no se lo tomó muy bien. No quiero hablar. ¿Ya tenés novia? Antes que vos, sí. ¿Eh? ¿Quién te dijo que nunca tuve novia? Creo que ni siquiera te dieron un beso. Bueno. ¿Quién le importa si nunca tuve novia? Tengo mis razones. Yo ni... ¿Qué? Quizás está preocupada por la reacción de papá. Tengo novia y vos no. ¡Ay! ¿Y qué? ¿Quién le importa? ¿Podrás tener novia, novio o un pez? Yo que pensaba que tenía sentimientos. Hace lo que quieras. No me importa si tienes novia antes que yo. Tal vez me lleve un poco más de tiempo, pero yo voy a salir con alguna chica. Con cualquier chica. Un día voy a salir con Mariel Bember. La chica que me gusta desde hace cinco años. Aunque ni siquiera seamos amigos todavía. Este mes hicimos un proyecto juntos y nos acercamos más. Que pronto va a llegar. El día en que podamos estar juntos a decirle cuánto me gusta su sonrisa, sus ojos, su pelo y... ¡Ay! Es tan linda, inteligente, dulce, perfecta. Este es mi novio. No. No. Vos no.